En primer lugar, con mucho orgullo y sentimiento, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a nuestros hermanos, hermanas, residentes acá en la Patagonia Argentina, que hoy Bolivia cumple los 193 aniversarios de la independencia de Bolivia. En ese sentido, nosotros desde acá decimos muchas felicidades Bolivia por su 193 aniversario. En ese sentido, hemos realizado este acto protocolar en ocasión a este aniversario. En ese entendido, yo sé que vamos a seguir practicando nuestra cultura con danzas, comida. Justamente en este momento estamos con esta actividad tan importante para nosotros. Es un orgullo también para compartir con los hermanos, hermanas argentinos, que buscamos la integración latinoamericana y eso es lo que estamos realizando el día de hoy. Vicegobernador, la comunidad de Bolivia, aquí particularmente en Viedma, realizando siempre un gran aporte a la producción. Por supuesto, estamos absolutamente identificados con esta celebración de nuestro hermano pueblo de Bolivia. Creemos que somos parte de una sola patria, de la patria grande. Y entonces compartir un acto como este es un acto también nuestro, de los argentinos. Porque argentinos y bolivianos, con todos los hermanos de los países latinoamericanos, estamos signados por un origen común y un destino común, que es el destino que tenemos que construir a partir de la hermandad que nuestros pueblos naturalmente expresan. Y aquí nosotros en Río Negro, por supuesto que tenemos una comunidad de hermanos y hermanas de Bolivia muy grande, muy importante, que se verifica en el Alto Valle de Río Negro, también en la región del Valle de Conesa, en el Valle Medio y en el Valle Inferior. Y por eso que, bueno, siempre la gratitud por el aporte que ellos hacen a partir del esfuerzo y del trabajo en la producción primaria de frutas, de hortalizas, producción de ladrillos en el Alto Valle y trabajando siempre con ese espíritu de hermandad que caracteriza al bello pueblo de Bolivia.